Entramos en el ala oeste de la Casa Blanca sin ficción. Aquí no hay guión, pero sí cucarachas. Este documental, el año final, The Final Year, nos convierte en testigos del trabajo del equipo de política exterior de la administración Obama en su último año de mandato. El gran protagonista es el poder y cómo lo manejan los personajes. Mi descubrimiento es el de Samantha Power. Es una mujer diez, una inmigrante, fue reportera en Bosnia, en Pulitzer, por cierto. Es una académica brillante, una defensora de los derechos humanos, una mujer que siempre baja al terreno y es una negociadora nata. La vemos negociar en todas partes, incluso en el coche con su hijo. El acuerdo nuclear con Irán, el infierno de la guerra de Siria, sus relaciones con los rusos, con los chinos, los acuerdos de París sobre el cambio climático. Es muy interesante ver su mirada sobre esos problemas, sobre esos asuntos sensibles del orden mundial. Y hay una escena realmente colosal. La protagoniza el asesor de Obama, Ben Rhodes, cuando se entera de que Trump va a ser el próximo presidente. Es extraordinaria esa escena, no se la pueden perder. Y I just came outside to try to process all this. It's a lot to process.